Esa flor de la bruna, incluso bella morena Lleosa como las ayas, sencilla como la guerra Llevas el sol de los Andes, a gente como el Singari En aurora de la paz, a gente de Ligimari Llevas el sol de los Andes, a gente como el Singari En aurora de la paz, a gente de Ligimari Bruja querida, te quiero, ¿cómo te va? Muy bien, acalorada, con este hermoso sol Acá con la bendición de Cosquín, la lluvia a la mañana Contenta, contenta porque si no llovía no era lo mismo No era el Cosquín de siempre Exactamente, y ahora estamos muriendo calor Sí, no sé cuánto grado hace, pero bueno, me encanta Con la bendición de Cosquín, la lluvia a la mañana Con la bendición de Cosquín, la lluvia a la mañana Desde la barra y corrió su paz en español No pasan mujeres, se van a pelear ¿Qué armaste? Un quilombo acá tremendo Bueno, principalmente estamos con muchos nervios porque vamos a presentar canciones nuevas Bien Estamos grabando un disco nuevo, bueno, con la regla de los chicos Y con la dirección de Gabriel Pedernera Muy bien, me encanta, Gabriel Pedernera, baterista de Lucas Sativa, un capo total Bueno, con colores diferentes y lindos, maravillosos Ahí fusionando lo que es la música argentina Así que bueno, muchos nervios Tenemos como todo bien acomodado, vamos a ver si sale todo bien ¿Canciones originales o canciones ya existentes que estás interpretando? No, no, existentes ya, me gusta mucho hurgar, hurgar y bueno, ir viendo lo que se siente en el momento Bueno, como ser humano principalmente, como mamá, como abuela ya Y buscando canciones que dejen un mensaje Y bueno, particularmente hoy el que quiero destacar es una canción de Juan Saracó Que está dedicada a todas las cantoras y los cantores que han pasado por este escenario Pero principalmente a los que no han pasado Por supuesto, Vidal Achallera también Recordando mis raíces que siempre están presentes Y bueno, después también vamos a debutar con otro arreglo también de Gabriel Que es un tema muy conocido por Sergio Galleguillo Que es una historia que se cuenta en La Rioja De un camión que recorre los barrios más humildes, los más pobres Llevando alegría y agua que en La Rioja de Escasea Se llama El Camión de Germán Germán y es algo que también presentamos hoy Y bueno, después por supuesto toda la fiesta de las chacareras Todo el set norteño, así que bueno, con muchas ganas Y en el camión de Germán Pasa la vida en carroza De Salamán, Picardón Llevaré tanto una chosa de amor Familio calabonosa Ay, carnaval de febrero Escúchame, dame tres referentes que te hayan marcado Cantantes, compositores, músicas, lo que quieras Tengo cuatro Cuatro entonces Bueno, primero mi papá, el Tino Que yo llegué cantando con lo que sé Con lo que él me enseñó Un guitarrero viejo Así cantor de fogón Vamos a cantar, Tino Vamos a cantar Yo ya me voy Yo ya me voy Deja de llorar Yo ya me voy Deja de llorar Voy a cantar una copla Por si acaso muera yo Porque nosotros los hombres Hoy somos mañana Chayita del Vidalero Te nombro en la siesta El vino y el sol Y una chinita rujana La falda pegada de agua y almidón Vamos, Tino Venga, vinito partero Dulzo y cistero Adentro nomás Para que un grito chayero Suba por la sangre De un Vidalero Una cantora de voz marrón Así bien que da la tripa Que se queda así difónica Que es La Tona Páez Que es una Vidalera de Chilecito Vamos, vamos, vamos Hay Vidalita y al campo a dormir Vamos, vamos, vamos Hay Vidalita y al campo a dormir Porque la justicia Hay Vidalita y los hay perseguir Porque en la justicia Hay Vidalita y los hay perseguir Por el carnaval Hay Vidalita y que se va a acabar Por el carnaval Hay Vidalita y que se va a acabar Que se va a acabar Hay Vidalita y el año acaba Nuestra madre, Mercedes Sosa Que cuando era muy niña Yo escuchaba en la radio Alguien que me decía Que me contaba un cuento Pero con melodía Era Mercedes Y luego cuando crecí Seguí su camino como muchos Y con muchas En buscar esa canción con fundamento Esa canción profunda Que me encanta La canción Gracias a la Vida No es una canción De amor De ella hacia un hombre Sino de amor Hacia uno mismo Porque no yo En realidad Todos le deberíamos dar gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que él me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el ave se danilo Pone las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy Amando Y cuando era muy pequeña Siempre escuchaba Una voz muy mágica Que iba para arriba Y bajaba Muy dúctil Muy dulce Que es Nuestra querida Julia Senco Espectacular Por la blanda arena Que lava el mar Su pequeña huella No duele más Y un sendero Y un sendero solo De pena y silencio Llegó Hasta el agua Y un sendero Y un sendero solo Tu voz Para recostarte Arrullada En el canto De las Carangolas Marinas La canción Que canta En el fondo Su mundo Del mar La carangola ¿Dónde vas a recostar Con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos Fuiste a buscar? Una voz antigua De viento Y de sal Me requiere el alma Y te está llevando Y te vas Hacia allá Como en suelos Dormida Alfoncina Vestida De mar Pero súper así Ecléctico Espectacular Va bastante ecléctico Y bueno La música argentina La música del mundo Es así Yo Aunque no lo creas Yo Quería Siempre quise bailar Me recibí como maestra Como profesora de folclore Y el canto Y el canto Desde los cuatro años Estuvo dando vuelta Y terminé cantando Así que bueno Es muy amplio Todo lo que me gusta Pero hay algo Que es muy profundo Y que tiene que ver Porque me dediqué A cantar música De rey folclórica La Rioja Nuestras tradiciones Nuestra historia Nuestra cultura Sinistra el orgullo De sentirnos Negros Y bueno Y de amar por supuesto Toda nuestra cultura Que esto se va pasando De generación En que nación Así que orgullosa De ser Rioja Pasa que pasan los días Pasa que pasa el amor En esta tierra De música y color Que cosa rara la vida Que cosa rara el amor La que te baila En las calles Con su sol Y ella baila sola Entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego Que me quema Cuando baila Me arregata al corazón Y ella baila sola Si creyéramos que cuando llega nuestro fin En este mundo Nos transformaríamos en otra cuestión No otra persona Sino en algo ¿En qué pensás que te podés transformar? Tenga que ver con tu personalidad Ah, está difícil ¿Viste? ¿Viste? En tierra ¿Viste? Yo la mía la siento como océano Como en agua ¿Vos en tierra? Tierra, tierra Sí, viste, perfecto Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro Puso el viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los maestros Los hacheros Los obreros Cuando tenga la tierra De los puros semillas De la vida Será dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré 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 Como última, bruja que te quiero Definite, ¿a quién sos? Una cantora como tantas hay A lo largo de nuestro país Muchas no han podido llegar a este escenario Y es ahí en donde se da el canto auténtico No estudiamos para cantar No estudiamos para tocar la guitarra Para tocar una caja Cantamos porque es lo que nos mueve las tripas Una cantora de barrio Como tantas a lo largo de toda Argentina Hermosa La burca salguero Un clásico No sé qué tiene la chaya Pero al rioja no lo hace llorar Era que corre su vena Sangre de mundo Allí al román Vengo del agua Vengo del sol De la madera Y el mineral Y el mineral Hoy me soy vino Solo tengo sed Dame un racimo No quiero morir No quiero morir En las escasas calles De ti llegué A la ventana de tu mirar Solo una copla traigo esta vez Si la desprecias Me moriré Me moriré Solo una copla traigo esta vez Si la desprecias Me moriré No sé qué tiene la chaya No sé qué tiene la chaya No sé qué tiene la chaya